Me he sentido fascinada por las comunidades en línea que comparten historias de vida durante mucho tiempo. Solía perderme en ellas durante horas cada día, y un día me topé con una historia que parecía increíblemente similar a mi propia vida. La chica descrita allí era como una copia exacta de mí, y lo que se describía parecía reflejar mi relación con mi novio. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero resultó ser verdad. El chico estaba describiendo cómo yo lo irritaba constantemente. Como siempre lo molestaba, era perezosa, e incluso no lamentaba que me hubiera engañado con mi amiga. Y también cómo no sabía cómo deshacerse de estas relaciones. Me quedé en shock y de inmediato lo llamé para averiguar si era verdad. Ni siquiera intentó negarlo, lo confirmó todo. Por supuesto terminamos, y nunca volví a hablar con mi amiga. Parece que era su plan, sabiendo cuánto me encantaban esas comunidades en línea. Era por la noche. Estaba camino a casa. Veo que viene hacia mí un hombre. Me asusté, parecía que estaba borracho, y quién sabe qué quería de mí en absoluto. Empecé a caminar en la otra dirección lo más rápido que pude, pero él me alcanza, ya gritando, ¡chica, chica, espera! Me asusté aún más, y corrí hacia la tienda más cercana para estar en un lugar público. El hombre no se dio por vencido, se me acercó sin aliento, diciendo, ¿por qué te alejas de mí tan rápido? No voy a ofenderte, solo quería advertirte que hay una compañía sospechosa en el camino, así que ten cuidado, o mejor aún toma otro camino y tú te estás escapando así. Ve a dónde ibas y yo te vigilaré desde la distancia para asegurarme de que todo esté bien. Me disculpé y me sentí muy avergonzada de mis pensamientos, y él de verdad me miraba desde lejos para asegurarse de que pasara junto a ese grupo tranquilamente, y luego siguió con sus asuntos. Siempre me ha gustado cambiar la melodía del despertador, no solo por la variedad, sino también porque me acostumbraba rápidamente a las anteriores y no reaccionaba ante ellas. Desafortunadamente, no siempre había muchas opciones disponibles, ya que mi antiguo teléfono con botones tenía opciones limitadas. Afortunadamente, más tarde me regalaron un teléfono inteligente táctil donde realmente podía explorar. Había numerosas melodías, pero la que llamó mi atención fue una variación de sonidos del océano. Perfecto, pensé, ¿por qué no despertarse como si estuviera en la orilla del mar? Lo configuré y me fui a dormir tranquilamente. Y así, me desperté suavemente con la encantadora nueva melodía, decidiendo quedarme un poco más y disfrutar del sonido del mar. Todo estaba bien hasta que el suave murmullo de las olas costeras fue reemplazado por el ruidoso sonido de un barco de vapor. El gato que dormía cerca casi saltó al techo, y yo me desperté al mismo tiempo. Realmente un despertador eficaz. Fuimos con amigos a la casa de campo para relajarnos durante el fin de semana, hacer barbacoa y todas esas cosas. Estuvimos sentados durante mucho tiempo y nos fuimos a dormir ya entrada la madrugada. La casa era grande, había suficiente espacio para todos, cada pareja tenía sus propias habitaciones. Una pareja estaba esperando un bebé, y la chica estaba en las primeras etapas del embarazo. Y entonces, en medio de la noche, se escuchó un grito fuerte desde su habitación. Corrimos rápidamente hacia elos preguntando qué había pasado. La habitación estaba oscura, la chica estaba sentada al orando, el chico explicó que aparentemente había tenido un aborto espontáneo porque había un charco de sangre de viejo de Ella en la cama. Encendimos la luz, y en lugar de lágrimas, la chica comenzó a reírse. Estábamos completamente atónitos. No podía calmarse, y simplemente señaló la cama. Y ahí estaba la ropa de cama con grandes rosas rojas. En resumen, pensaron que era sangre, pero resultó ser solo una flor que había terminado en el lugar equivocado. En el parque infantil local, a menudo hablaba con una chica que también venía a jugar con su hijo. Siempre lucía muy cansada, como si no hubiera dormido bien, vestida con lo que fuera, con algo incomprensible en la cabeza. Por supuesto, eso pasa con las mamás cuando el niño es pequeño, porque no les queda mucho tiempo ni energía para sí mismas. Pensé que todo era por eso, pero luego resultó que la razón era diferente. Por parte de su mamá, me enteré de que casi está al borde del divorcio, y no le preocupa especialmente. Su esposo le rogaba que cuidara un poco de sí misma, que se viera normal, que ayudara con el niño, que comprara una membresía de gimnasio y certificados de salón de belleza. Pero a ella no le interesaba en absoluto y no lo necesitaba. En cambio, jugaba juegos en línea por las noches. Lo que, por cierto, era por qué se veía tan cansada, y ya no le interesaba nada más. Quizás esto es lo que parece la depresión posparto. La chica decidió ir a la casa de campo en invierno para comprobar si todo estaba bien. Y todo estaba normal, excepto por un pero. De alguna manera, en medio de la habitación, había una bolsa de basura con un condón usado. La mujer naturalmente sospechó de su esposo de estar engañándola, ya que solo él tenía las llaves. Cuando regresó a casa, comenzó un escándalo, y en su defensa, simplemente tiraba sus cosas en la maleta. Porque había un hecho obvio, condones utilizados por la pareja, que habían pedido especialmente en una tienda en línea. No sería una extraña coincidencia, ¿verdad? Como resultado, el hombre se dio cuenta de que no tenía sentido demostrar nada. Tomó sus cosas y se fue temporalmente a casa de sus padres. Tal vez su amada se calmaría y algo se aclararía. Después de un tiempo, la mujer notó que su hijo estaba actuando extrañamente. Desaparecía constantemente a algún lugar y faltaba a la escuela. Decidió entender qué estaba pasando y husmeó en sus mensajes. Allí tropezó con una chica con la que estaban discutiendo animadamente su reciente encuentro en la casa de campo de sus padres y lo bien que lo habían pasado allí. Y entonces el rompecabezas se armó. Después de aclarar con su hijo, confesó que había robado los condones de su padre, al igual que las llaves de su padre. La mujer le contó toda la situación a su esposo. Se rieron, pero ella ya no encontró gracia en ello, porque se dio cuenta de que no quería una relación así, donde no confiaban tanto en él, y decidió terminar con eso. Nuestro vecino vivía anciano encima de nosotros. Todo hubiera estado bien si un hermoso día, o mejor dicho, una noche, no empezáramos a escuchar algunos sonidos maravillosos de amor. Muy, muy fuertes sonidos de amor. Nos sorprendimos porque el sonido venía precisamente del apartamento de nuestro vecino. Ya sea que su nieto viniera de visita con una chica, o que nuestro vecino volviera a su juventud, no lo sabíamos. No entendíamos nada. Pero decidimos investigar la situación por pura curiosidad. Notamos que durante varios días, aparte de nuestro vecino, nadie venía a su apartamento, pero los sonidos continuaban. Luego, un día, nos encontramos con su nieto en la tienda, le describimos la situación, y él dijo que no. Había visitado a su abuelo desde hacía mucho tiempo, pero que pasaría para investigar. Y esto es lo que descubrimos. Ese mismo nieto le había regalado a nuestro vecino una computadora portátil, y él era bastante sordo. Y antes de acostarse por la noche, se entretenía con películas interesantes para adultos, como descubrimos en el historial del navegador. El nieto le compró unos auriculares a nuestro vecino para que no molestara a los vecinos y para que él mismo no se avergonzara. Me encanta McDonald's. Desafortunadamente, no hay ninguno en mi ciudad. Así que no puedo disfrutarlo tan seguido como me gustaría, solo cuando voy de visita a casa de mi hermana. Y así, cuando finalmente me encontré allí de nuevo, pedí todo al máximo. Puse mi pedido en la mesa y, por supuesto, de repente necesité usar el baño. Pensé, bueno, correré rápidamente. Nadie necesita la comida de otra persona. Y cuando regresé, ¿qué vi? Estaba en shock. Un tipo estaba sentado allí tranquilamente devorando mi hamburguesa con queso. Me senté frente a él y le pregunté, ¿está rico? Él dijo, sí, ¿también quieres? Y en ese momento me quedé completamente atonita por su descaro. ¿Qué? ¿Ofreciéndome mi propio pedido? Me levanté y lo golpeé con mi bolso. Casi se atraganta con la hamburguesa. Y luego, de reojo, vi mi pedido intacto en la mesa vecina. Inmediatamente corrí, agarré mi comida y me fui lo más lejos posible. Ese chico probablemente ni siquiera entendió qué tipo de chica loca era y por qué lo golpeé. Nuestros gatos, de los cuales teníamos muchos, nunca quisieron a mi hermana. Tanto los nuevos como los viejos gatos, de alguna manera, no tenían sentimientos cálidos hacia ella. Siempre estaba mordida y arañada. Al principio, ella se fue a estudiar. Luego se mudó por completo con su novio y los gatos se relajaron. Pero por supuesto, a veces ella visitaba. Y una de esas veces, llegó bastante tarde y se acostó a dormir en el lugar de mamá, mientras los gatos estaban fuera en la calle por la noche. Por la mañana los dejaron entrar y corrieron rápidamente a su lugar caliente. Amaban rodear a mamá por todos lados y dormir así, pero no sabían qué sorpresa les esperaba allí. Era una imagen muy tierna. La chica dormía, rodeada de numerosos gatos adorables, amasando la manta con sus patas. Hasta que vieron a la hermana, que empezó a despertarse. ¿Cómo corrieron rápidamente de esa cama? Como si hubieran visto a un perro enojado. ¿Y por qué no la amaban tanto? Tal vez en una vida pasada, mi hermana fue una cazadora de gatos. Estaba de visita en casa de una amiga. Nos sentamos a almorzar, pasta con salchichas. Ella le pidió a su mamá que le pusiera otra, aunque ya había tres en el plato. Su mamá empezó a reírse porque recordó una historia de la infancia de su amiga. Cuando tenía unos cinco años, amaba las salchichas increíblemente. Incluso podía comerse fácilmente un paquete entero ella sola. Así que, después de otra compra, la niña tomó un paquete para ella y se fue a su habitación. Pero ocurrió algo desafortunado. Una salchicha cayó accidentalmente al suelo. Y en ese mismo segundo, el perro la agarró y corrió a otra habitación para comérsela. Por supuesto, todo esto sucedió frente a la pequeña amiga y se enfadó tanto que corrió hacia el cachorro y le arrebató la salchicha de la boca. Luego comenzó a comerla ávidamente. Todos estaban sorprendidos. El perro, la mamá y el papá. Después de este incidente, el pobre animal incluso tenía miedo de comer de su plato al lado de la niña. Esta chica es muy exigente con la comida. Si tiene hambre, ningún tentempié o cafetería rápida le satisface. Tiene que ser una comida casera de calidad o un buen restaurante y que el mundo entero espere hasta que termine de almorzar. Ha habido innumerables ocasiones en las que sus caprichos hacían que ella y su esposo llegaran tarde a algún lugar, pero un incidente puso punto final a todo. Estaban regresando de vacaciones en avión. El tiempo de salida se acercaba cuando de repente a la chica le urgía comer, y por supuesto la comida del aeropuerto o del avión no le satisfacía. Como resultado, el avión despegó sin ellos, sin reembolso por los boletos porque no fue culpa de la aerolínea. El próximo vuelo estaba disponible solo al día siguiente. Tuvieron que pasar otra noche en un hotel. Diez veces antes de la salida, el esposo le preguntó si la chica quería comer y él la dijo que no, hasta que quedaban solo 20 minutos antes de la salida. Entonces el esposo perdió la paciencia, le entregó sus pertenencias, el boleto y el dinero, y voló sin ella. La mujer regresó a casa solo después de un día y armó un escándalo, contándoles a todos sus parientes cómo él la abandonó en algún lugar desconocido. Pronto se divorciaron. En esos tiempos terribles, cuando podía quedarme despierta toda la noche chateando, conocí a un hombre mucho mayor que yo, tenía solo 14 años. Al principio simplemente hablábamos, pero luego él comenzó a confesar su amor y todo eso. Seguí escribiéndole solo por diversión porque los hombres de 30 años no me atraían en absoluto. Después de un tiempo me reveló un secreto. Dijo, escucha, te amo mucho, mucho. ¿Me esperarás? En ese momento pensé que estaba en el ejército, pero no. Resultó que estaba en la cárcel. Dijo que saldría, se casaría conmigo y me llevaría lejos. Muy lejos. Fue entonces cuando me di cuenta de que este hombre necesitaba ser bloqueado. Me pregunto, ¿de dónde sacó ese teléfono allí?